Domingo décimo séptimo del tiempo ordinario La fe es el don que hoy tenemos que pedirle a Dios que lo fortalezca El núcleo de las crisis existenciales del ser humano es una crisis de fe Hoy la palabra de Dios nos invita a creerle a Dios a pesar de que haya momentos donde nuestra lógica quiere predominar En la primera lectura se nos narra como el siervo de Dios, Eliseo, recibe 20 panes Pero están con él un centenar de personas con hambre Y les dice, dáselo a la gente para que coma Porque dice el Señor, comerán todos y sobrará En el Evangelio de San Juan se presenta una multitud esperando que tenía hambre No solo porque traía el estómago vacío Sino que era una multitud que tenía hambre de respuestas a las dificultades de su existencia Hoy también el Señor nos pide Denle ustedes pastores de comer Denles consuelo, denles ayuda para levantarse A veces a nuestras respuestas les falta fe Como a Felipe Que dice, ¿dónde podríamos comprar pan para darles de comer? Ante los desafíos de nuestro pueblo estamos invitados a creer que la iglesia tiene respuestas Para responder a los cuestionamientos y demandas del hombre de hoy Pero no podemos conformarnos con las soluciones del pasado Ante los cambios de hoy fruto de un cambio epocal La actitud de Andrés abre horizontes de esperanza Ve a un joven con cinco panes y dos pescados Quizás una ayuda irrelevante para los que estaban ahí presentes Pero por él, el pequeño y frágil también tiene valor Y no hay que descartarlo En la iglesia todos somos importantes Todos podemos aportar porque al final es Cristo el Señor Quien multiplica los panes Aquellos que se tengan Sin embargo, el Señor quiere nuestra colaboración Pequeña, pero que siempre Siempre le creamos a Él No a nuestras fuerzas No a los recursos que tengamos No a las altas jerarquías en las cuales transitemos No a los puestos Porque solo Él Solo Él hace milagros Nosotros Nosotros ponemos el ingrediente de la fe Ánimo Que Dios les bendiga Que tengan bendecido domingo Que Dios les bendiga Tengo amigos